No te peguen, no te peguen No te peguen, no te peguen Vamos a darle En 3, 2, 1 No creo que en tu cara Todas mis barras quepan Porque mi cagando te traza las metas Tú no lo interpretas Voy a allanar tu jato A ver si tú aplicas pa' mi beca Pa' tu beca he cagado en retrasado Pudo márcate rayas cuadriculado No me interesa estar rayado O estoy perfeccionado O tal vez soy el pupiletra con las letras deletrado Soy terrible maricón Me siento en hojai Ando legalize como method man Entro con fumón, entiendo en mi pulmón ¿Cuál es la cuestión? El uso de desquicio y de razón Ya cállate si te conozco de rata Para los chibolos blanditos solo tú eres rapa Pero igual hermano Yo te voy a sacar las tapas Y vas a ver todo lo que method man y lo que putan se trata ¿Quién está bien? Este method man Porque podría morir por un hit más Demasiado Y yo puedo rapear Puedo separar tres letras para que entiendas el rap Yo no soy method man Ahora soy red man Ojos rojos Ven mírame de cerca ¿Qué mierda aquí te pasa? Hermanos Somos como la Fox Y polis tumbamos tu puerta Soy oldie ni bastard Así que sin nada Entra por la ñata Bueno la droga se masca Haz lo que te plaza Con sus mares Yo me puedo echar en placa y nazca De la razón hago lo que quiero junto a mi espejo Miro ese reflejo Pero tú eres el mismo pendejo No te miro de cerca Vine a mirarte de lejos Vale la precisión El alcohol y el azulejo O la droga se masca La droga se masca Es gente de angsta Causa yo pasé por ayahuasca Y le vas a hablar a mi de esas cosas Purifica tu alma Analiza tus mantras Tiempo Batallón gente Batallón Entonces jurado Jurado En 3 2 1 Es una réplica entre todos Réplica entre todos Réplica entre todos ¿Por qué? Maroma está gustando entre todos Dale Igual Dime que sientes Quiere intentar con la suerte Hermano no vine a dar muerte Yo no gano si es que otros pierden Dale Calla cagada No puedes meterle Eres una ensalada La mano que te cree es malo Ni siquiera eres tú Lo que yo me esperaba Presumía de su barrio De su barrio Todo el día me hablaba Pero pasó por tu intercesión Y tu jato Dice vivienda vigilada Dale Vigilada Yo me entiendo a mi bar Yendo en mi vienda vigilada Baja por Buenos Aires Pasa por la AXE Te quito las tabas Conmigo ya no pasa nada Está escrito la maldita puta cagata Y así tu te opaca Dale Hermano no sabe quien soy Hermano no sabe quien soy De que sirve que conozca la calle Pudo ganar saber que en que calle estoy No se donde estoy Se quien soy Pudo rapear con mi voz Hermano me voy por la calle El detalle es que el playar no sabe quien soy Puede que en la calle muchos se caudiquen Ni de paso se compliquen Mano tu no puedes porque eres pique Pero yéndose en pique Dale Voy a hacer que la vida se complique Tu robas las tabas De paso tu dealer se ubique Dale Yo no soy pique Yo no soy pique Maldito tarado Yo no soy pique Mejor que te ubiques Porque el robo ha picado Y hace rato he tomado Que pasa desgraciado Que cruces a mi lado Renato las cruces Que toda su puta vida la ha cargado Claro que puede ser pique La vida da vueltas y giras No importa si me equivoco A no lo tomo con iras Pasa en mi barrio con otras Shakiras A ver que te pasa si ahora te tiras No importa el rapero respira No importa el timón Y por qué a cuantos títulos respira Es que yo he visto tantos Última También en la calle Tantos sicarios Y acaso tu ves a Charles Manson Que te presuma su barrio Dale Dime Eso se cree Un mercenario Ya te contaron Hijo de puta Que lo que pasa Se queda en el barrio Tiempo Un aplauso Un aplauso Un aplauso Beca 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 Jurado La tienen difícil Solo pueden votar por uno Vota por Beca Entonces Granela Granela En tres Dos Uno Pasa Beca Beca Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un滿